Bueno, ¿qué? ¿Cuántos kilos habéis subido en Navidad? Ehhh, si es que tanto turrón y tanto polvorón Llorando no vamos a conseguir absolutamente nada Ya estamos aquí, así que lo que tenemos que hacer ahora es buscar una solución La lógica nos diría que lo mejor en este momento Es hincharse a hacer muchísimo cardio Para quemar calorías Y por supuesto, no comer nada de nada ¡Madre mía! ¡Que no, que no! ¡Que no quiero! ¡Que quiero mis musculatos y mis abdominales! ¡Que no! Y esto es precisamente lo que no tenéis que hacer Entonces, un consejo súper importante es que no empecéis ninguna dieta ni plan de entrenamiento Que no vayáis a poder seguir haciendo dentro de un año Así que nada de dietas extremas, ni estar entrenando todos los días 3 horas a disgusto ¡Pero es que yo quiero! ¡Que estoy muy motivado! Sí, ya lo sé, pero es que dentro de 6 meses no estarás igual de motivado y entonces querrás dejarlo Es lo que siempre pasa una y otra vez Así que debemos elegir cosas que sean fáciles y sostenibles Y que dentro de 6 meses o de 10 meses o de 2 años vayamos a seguir realizando ¡Madre mía! ¡Pues vaya castaña! Porque si empiezas con una mentalidad como esta Bueno, yo voy a hacer dieta y ejercicio durante 12 semanas Y luego ya lo dejo y vuelvo a mi vida normal Porque entonces, además de volver a tu vida normal También volverás a tu peso normal Y también volverás a tu estética normal Por eso no tiene sentido empezar a hacer algo que no vamos a ser capaces de mantenerlo en el tiempo Un consejo súper importante para la pérdida de peso es que el cardio no es suficiente ¡Eso, eso! ¡Que está todo el mundo ahora en el gimnasio ahí y la cinta de correr y la elíptica y no hacen nada de pesas! Si solo se hace cardio se pierde masa muscular y esto no nos interesa por dos motivos El primero y más importante es la salud ya que la masa muscular juega un papel muy importante en este sentido Y el segundo es que perder masa muscular empeorará nuestra estética Y es que el músculo es el que nos da esa forma corporal Por lo tanto, perder masa muscular significa quedarnos más fojos Así que hay que hacer entrenamiento con cargas, sí o sí Si os gusta el gimnasio podéis hacerlo allí Pero no os preocupéis porque si no os gusta ir También podéis hacerlo desde casa con rutinas como esta Muchachos, déjate de rutinas de esas caseras Yo me voy al gimnasio ahí con los machacas Pero lo que sí que tiene que quedar muy claro Es que hay que estimular la musculatura Y solo con los entrenamientos de cardio no es suficiente Ya sabemos que las dietas extremas no funcionan a largo plazo Porque en el momento en el que se dejan se vuelve a comer como antes Y que pasa si volvemos a comer como antes? Pues que recuperamos el peso de antes Así que la única manera de evitar esto Es aprender a comer de forma saludable para mantenerlo en el tiempo ¿Y cómo se hace esto? Sin ninguna duda sería poder ir a un nutricionista Para que nos enseñase a hacerlo de forma apropiada Pero que me estás contando de nutricionista ni que 8 cuartos Yo lo que quiero es que me des el truco y ya está Y es importante que entendamos que hay que seguir aprendiendo constantemente Leyendo libros, artículos, páginas web, viendo vídeos informativos como el que os adjunto El que tenga esa mentalidad de no es que yo ni nutricionista ni nada No quiero tampoco aprender y quiero que me des un papelito Que haga yo dos o tres cosas y así unos días y arreando Bueno pues esa persona seguirá así para siempre Cada vez irá cogiendo más peso e irá peor Es muy importante que no pretendas que sea un proceso rápido Porque así nunca funciona El tiempo no lo puedes marcar tú ni tus ganas de cambiar Sino que será tu cuerpo el que decida cuánto tiempo será necesario Llevará el tiempo que sea necesario para que tu cabeza se adapte a estos nuevos hábitos Y poder mantenerlos en el tiempo Y esto obviamente no ocurre de la noche a la mañana Así que por muchas ganas que tengas no intentes acelerarlo porque si no fracasarás Pero si es que yo lo quiero ya Que no, que no se puede ya Cuanto antes aceptes que esto tiene su ritmo natural Antes conseguirás los resultados También es muy, muy, pero que muy importante que no te estés pesando cada dos por tres Y es que el peso no refleja todos los cambios que están ocurriendo a nivel interno Por ejemplo puedes haber estado tres semanas sin perder nada de peso Pero que realmente a nivel interno hayan estado ocurriendo una serie de cambios Que te acerquen más a esos resultados que buscas Recuerda que el progreso no lo mide la báscula Así que si no has bajado de peso en determinado tiempo no te preocupes Por lo tanto mi consejo es que la mantengáis al margen y que ni siquiera os peséis Y es que en la mayoría de las ocasiones la báscula nos obsesiona demasiado Y eso impide que sigamos trabajando de forma apropiada Es muy normal que inconscientemente nos mintamos a nosotros mismos y nos pongamos excusas Pero la mayoría de las veces son eso, simplemente excusas para no hacer algo ¿Y cuál es la excusa más común en esto de cuidarse? Sin duda que la más repetida es la de no tener tiempo Pero siendo realistas y críticos con nosotros mismos ¿De verdad no tenemos en 24 horas apenas 15 minutos para hacer algo? Si puedes pasarte todo el día enganchado al móvil, al ordenador o a la tele No te mientas a ti mismo porque sabes que podrías sacar 15 minutos para hacer alguna rutina rápida como esta Estas rutinas que tenemos en el canal las puedes hacer en poco tiempo y además desde casa sin tener que ir a ningún sitio Porque aunque no te lo creas, 15 minutos todos los días pueden hacer que dentro de 6 meses tengas un cuerpo y una salud totalmente diferentes Así que ya lo sabes, excusas cero Chicos recordad que no somos perfectos y habrá días en los que fallemos Pero no pasa absolutamente nada, no os preocupéis en exceso y queráis dejarlo porque habéis fallado algún día Es completamente normal, somos humanos De hecho deberís ir mentalizados de que vais a fallar muchas veces para que no os pille por sorpresa Entonces si ayer fui al burriquín no pasa nada Lo que importa no es que hayamos fallado 3 o 4 días Lo que importa realmente es que en un mes hayamos conseguido que la mayoría sean buenos Así que si un jueves lo lías parda pues el viernes intentas hacerlo bien, no esperes ya hasta el lunes Por favor os pido grabados esto en la cabeza La clave para poder transformar vuestro cuerpo está en hacerlo fácil y sostenible en el tiempo Si no sois capaces de mantenerlo nunca, pero que nunca vais a poder cambiar Tengo que hacerlo fácil, tengo que hacerlo fácil Así que que no os vuelva a pasar este año como todos los anteriores Que empezamos y lo dejamos, que empezamos y lo dejamos Si queréis esa transformación hay que hacerlo bien Así que despacito y con buena letra Espero que todos y cada uno de vosotros consigáis esos objetivos que os habéis propuesto Si os ha gustado dadle a like y no olvidéis suscribiros Porque vienen mucho más vídeos de trucos, consejos, rutinas y un montón de cosas más Así es que ahora sigue sin vueltacos a ponerse todos más fuertes que el final Chau!